bienvenidos a la red buenas noches el día de hoy vamos a abordar un tema de sumo interés para todos estar indicando lo que debe hacer para evitar que su celular se queme o en caso extremo de que pueda explotar una de las razones principales por la cual esta clase de dispositivos termina riendo en llamas se debe a las caídas cuando un celular se cae de una distancia alta las baterías sufren dispersiones que le hacen hincharse y posteriormente explotar otro de los motivos por el cual su teléfono puede quemarse es utilizarlo mientras está cargado a la fuente de energía para evitar que se queme su celular procuren no exponerlo a las altas temperaturas donde reciba directamente la luz solar ya que los mismos tienen un límite promedio de temperatura que no puede soportar y es de 50 grados celsius si no quiere ver su celular insediado procuro no utilizar cargadores piratas compre el indicado por el fabricante esto debido a que estos cargadores pueden calentar la batería de una manera elevada y hablando de cargadores cuando vaya a cargar su teléfono celular no lo hagan lugares con poca ventilación como las mochilas en el caso de las mujeres en la cartera o debajo de su almohada mientras menos aire tiene su celular inteligente menos podrá mantener a una temperatura óptima la batería y por último si no pasa la batería de su celular se está calentando mucho déjelo descansar en un lugar fresco o en caso extremo apáguelo y si puede también remueva la batería amigos hasta aquí el segmento en la red no olviden seguirme en la red social de instagram donde me consiguen como josé peguero y que pasen muy para muy buenas noches